Porque yo la amo, y la amaré, y la amaré, y la amaré. Que te va a ser, tus labios vemos todos lados, y ahora que no hay nadie, y ahora que estás sola, déjame que yo viva contigo en este momento, verás como tú sientes lo mismo que siento, porque yo la amo, y la amaré, 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 que a povera se ve, que los gitanos no seguían, y al final fue mío. ¡Ale! 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 ¡Ale!